Bueno, nosotros ya hemos tenido la oportunidad de estar en dos oportunidades con esta acá en la subregión de Arauca y pues lamentablemente a pesar de que las cifras de seguridad y la crisis de seguridad que vivió el departamento en el año 2022 en cifras ha reducido considerablemente, digamos en cifras que tienen que ver con homicidios, asesinatos, violencias, secuestros, han reducido las características y la tipificación de los delitos sigue siendo la misma porque sigue habiendo una confrontación entre dos o tres grupos armados al margen de la ley que están digamos en una disputa por el territorio, una disputa que en el año 2021-2022 se rondaba entre el sector de Fortul, Nuevo Fortul y que se está desplazando en este momento al municipio de Tame que lamentablemente ayer vimos como sale catalogado como el municipio más violento del país, cosa que lamentamos profundamente por la riqueza que tiene el departamento de Arauca. Sin embargo, lo importante de recalcar acá es que si el cese al fuego del gobierno que tiene planteado el gobierno con el ELN, con el Estado Mayor Central, no logra ser multilateral, que logre convocar a los demás sectores, creo que el recrudecimiento de esa violencia que se vivió en el año 2022 puede revivir y resurgir con más fuerza porque las características de esa violencia siguen manteniéndose, que es el control del tráfico, el control de las rutas del narcotráfico que van a fluir hacia la frontera a través de Tame, Arauquita y demás. Entonces, si no logramos que ese cese al fuego se dé de manera efectiva y no cambiamos la política de seguridad nacional, es un riesgo inminente. En materia de reforma rural integral, pues digamos, la ANT ha hecho un esfuerzo por descentralizar las oficinas. Sin embargo, lo que nos dicen acá en las reuniones es que no hay funcionarios que los atiendan de manera efectiva. Todavía no se ha logrado con la descentralización de la oficina de la unidad de víctimas. Entonces las víctimas no tienen a dónde las atiendan de manera efectiva tampoco. No hay capacitación. El PAPCIVI no funciona de manera adecuada. Lo que genera son procesos de revictimización en las víctimas del conflicto que van a atención psicosocial en las secretarías. Y eso pasa porque el gobierno nacional no ha expedido un decreto que tiene que reglamentar el PAPCIVI. Solamente reglamentó los recursos, pero no lo reglamentó técnicamente. En materia de sustitución de cultivos de uso ilícito, pues muchas familias han ido saliendo del PENIS porque el PENIS, digamos, en el programa, en el gobierno de Iván Duque, pues que se hizo campaña con romper y hacer tristar los acuerdos, pues efectivamente lo logró. Debilitó el PENIS y aunque este gobierno ha hecho inversiones para lograr recuperar, robustecerlo, no lo ha logrado y pues tiene que avanzar de manera efectiva. ¿Y el proceso como de todos estos proyectos que vienen para la UCAM? ¿Qué porcentaje han avanzado? ¿No escuchan diferentes intervenciones? ¿No ha llegado? ¿Que hasta ahora iniciaron un 10%? ¿Que hasta ahora iniciaron un 20%? Mire, hay un factor común en la ejecución de los PENIS y es que la ejecución no obedece a la etapa de planeación. Es decir, a toda la gente que consultaron para los PATR, que salieron más de 3.000 iniciativas, en realidad no fueron tenidas en cuenta a la hora de ejecutar. Entonces, claro, en la etapa de planeación se generó una expectativa gigantesca porque la gente pudo decir cuál consideraba que era el proyecto más adecuado para su territorio para construir paz realmente, pero en la ejecución no pasó. Entonces, este año tienen que hacer la actualización de esos PATR para actualizar los planes de desarrollo con el enfoque territorial PDET, que es importantísimo. Es decir, que el plan de desarrollo departamental se articule con la actualización de esos PDET y con los planes de desarrollo municipales. Es decir, que las metas sean las mismas, que se propongan en todas las etapas de planeación y de participación, que las comunidades y los grupos motores puedan meter las mismas metas que van a meter en el plan de desarrollo en los PATR para que sea mucho más fácil ejecutarlas y tengan dos mecanismos de presión para poder ejecutar los programas que efectivamente la ciudadanía propone. Gracias por ver el video.